Buenas tardes y bienvenidos a todos a este encuentro llamado De esta forma nuestras vidas cambiaron, la justicia más allá de la condena. Lo que estamos por ver es un encuentro que debemos gestionar con mucho cuidado. Debemos entrar dentro de las vicisitudes de las que hablaremos de puntillas con mucha atención hablando a voz baja y sobre todo estando dispuestos a escuchar de verdad con unas orejas y con una escucha que para usar las palabras de los protagonistas de este encuentro puedan poner de lado el ímpetu, el impulso a pensar que podemos juzgar las cosas enseguida y tener las cosas claras ya. Se trata de una escucha que requiere por parte nuestra la responsabilidad de dejarnos involucrar aunque no nos dejemos convencer de su misma experiencia, como nos lo dicen. Estas citas han sido extraídas de un maravilloso libro que es el origen de este encuentro y que se llama El libro del encuentro y habla de esta historia. El hecho de la atención a las palabras del silencio, de la delicateza, de la escucha es el método que ha sido seguido en la experiencia con la que nos estamos por encontrar. ¿De qué se trata? Estamos por escuchar los frutos de una experiencia que se ha desarrollado en un largo plazo. Se trata de siete años de encuentros entre diferentes víctimas, su familia, algunos responsables de la lucha armada que ha marcado Italia en los años 70 y 80 del pasado siglo. Se trata de una vicisitud muy delicada a nivel personal por aquellos que han sido involucrados y muchos de ellos están aquí, muchos de los protagonistas de esta situación, de una situación delicada bajo el prisma político. Se trata de una de las páginas de la historia italiana más difíciles, más dolorosas, páginas que a veces no llevan una verdad compartida por todos bajo el prisma histórico. Hablaremos de heridas, heridas que quizás son incurables y hablaremos también de conflictos que no se pueden sanear de momento. Debido a la profundidad de los sentimientos humanos de los que hablaremos y debido a la delicateza de las implicaciones históricas e institucionales de los problemas de los que hablaremos, por tanto debemos acercarnos a este encuentro con mucho cuidado y con gran respeto. Lo que nos espera ahora no es un análisis histórico político de los años de plomo. Nuestros protagonistas están aquí porque han sido de nuevo protagonistas de una historia dentro de la historia de Italia, caracterizada por un camino humano, de personas que se han dejado involucrar. Estas citas derivan de este libro y dicen El centro de nuestra atención es siempre el aspecto humano, el camino de las personas. Cuentos, historias, experiencias y sentimientos que se fortalecen y que son creíbles simplemente por el hecho que han sido narradas, contadas siempre ante la contraparte. Con la presencia de la contraparte es una historia que habla de encuentros impensables, reconstrucciones de lazos, de un camino imposible e imprevisible entre autores de grandes actos de violencia y de sus víctimas. Entonces escucharemos experiencias personales, aunque no simplemente privadas, aunque se desarrollaron en la privacidad mayor, en la intimidad mayor. La multiplicación de ello y las enseñanzas culturales que derivan de todo ello le dan una importancia pública a lo que aconteció a este grupo de personas. Por eso el meeting al que le agradezco por la generosidad, el coraje y la disponibilidad en el acogimiento de este encuentro desea que esta riqueza experimentada por un pequeño grupo de personas o quizás decenas de personas pueda ser un provecho para todos. Por tanto, cuidado con los adjetivos, experiencias muy personales, íntimas, reservadas, pero no privadas. Asimismo, experiencias públicas, pero no institucionales o políticas. Su experiencia se desarrolló entera y completamente afuera de mandatos o reconocimientos formales. Por tanto, ¿qué es lo que ha puesto en marcha tal experiencia? Esta experiencia. Ante todo, la necesidad personal de cada uno de ellos de volver a empezar a seguir un camino de la vida, tanto por parte de los culpables como por parte de las víctimas. En segundo lugar, una experiencia inspiradora que aconteció en otro lado del mundo, en Sudáfrica, la experiencia de la Comisión para la Verdad y Reconciliación, que permitió un país dividido por el apartheid, le permitió encontrar la fuerza de lazos y de unidad gracias a la presidencia carismática de Desmuntutu. A través de las palabras de Adolfo Ceretti, que escucharemos más tarde, podemos leer que cuando recogimos la invitación de algunas personas que pertenecieron a la lucha armada, palabras de víctimas o familias, para que les acompañaran, para que sus vidas no se cayesen en el olvido, en la negación o en el rencor, sino para abrirse a una toma de conciencia, a una búsqueda de la verdad y de responsabilidad constructivas para salir de las memorias congeladas y que se focalizan en el dolor, la Comisión sudafricana se propuso de forma concreta como el paradigma ideal que nos permite tener un sentido para emprender un camino que todavía estamos siguiendo. Los hechos son incancelables, pero su significado puede ser revisado y puede permitirnos un futuro. Fin de la cita. Desde las primeras páginas del libro nos sorprende la presencia constante de dos bloques semánticos de palabras. Las primeras caracterizadas por el prefijo de negación en palabras como improbable, inconmensurable, irreductible, incompatible, injusto... Entonces el prefijo in, que hablan de la negación, la eliminación, la condena a ser sometido siempre a un pasado que influencia de forma inexorable el presente. Pero esto no es todo, porque hay otro bloque de palabras presentes caracterizadas por el prefijo re. Se trata de palabras como, por ejemplo, remirar, repartir, reconocer, justicia reparadora, recordar, tenerle cariño a algo, restituir, volverse a poner en juego, que en italiano es rimetter, sin gioco, reparación, recomponer, etc. Todas estas palabras tienen que ver con la posibilidad de tener una perspectiva que puede ser nueva, aún siendo la misma de antes. Este ser incurable, insanable, imperdonable, esta negación como prefijo in, sugiere algo si está abierta a un renacimiento posible ante un imprevisto. Esto es lo que dice una de las autoras del libro, Claudia Mazzucato, que no ha podido estar presente aquí, pero a la que agradecemos por el trabajo que ha desempeñado. Dice que lo que aconteció le recuerda las palabras famosas y conocidas a esta persona, palabras de Eugenio Montale. Un imprevisto es la única esperanza, decía Montale. Quisiera permitirme tomar todavía algún minuto para dirigirme con dos palabras a las generaciones más jóvenes que están aquí, y son muchísimas en esta sala, para recordar bastante deprisa el contexto de los años de plomo en Italia. Para nosotros es importante, nosotros lo recordamos, pero los libros de historia no recuerdan estos años. Los años 70 y 80 del siglo pasado han sido dos décadas importantísimas y con mucha conflictualidad social. Algunos conflictos ya habían atravesado toda la década anterior, pero el 12 de diciembre de 1969 se verificó un salto protagónico en la violencia que tiene como objetivo el hecho de volcar el status quo. Es el día en el que el Banco Nacional de Agricultura, en Piazza Fontana, en el corazón de Milán, detrás del duomo de la catedral principal, explota una bomba que ocasiona 17 muertos y 88 heridos. Esta será definida la madre de todos los problemas, de toda la masacre. Sí, cambiará el destino de muchas personas que ven la lucha armada como la única posibilidad, pero en aquel día explotan cinco bombas en Milán y en Roma. Bueno, vienen colocadas, perdón, estas bombas, pero solo la bomba del Banco de Agricultura provocará víctimas. A partir de aquel momento empieza una temporada de abstención. El número de las víctimas es muy alto. Adolfo Ceretti dentro de poco nos hablará de ello. Las víctimas y los objetivos venían elegidos a raíz del papel que estas personas tenían, pero el sentido de inseguridad y el miedo pertenecía a todos los ciudadanos. Por ende, los años 70 y los años 80 se definen años de plomo, de atentados, de muertos, matados, devastación, estragos morales y civiles. ¿Pero por qué existe esta violencia en la vida social? Entonces, aquí quisiera que sobre todo los más jóvenes escucharan. No se trataba solo de energías destructoras, se trataba de una violencia que nacía de una lucha política para una sociedad más justa y que en un momento dado había, que tenía, había cobrado la lucha armada. La violencia es, por doquier, un instrumento que en aquel entonces se siente como recurso legítimo para alcanzar objetivos políticos de las diferentes partes. ¿Quién venía involucrado en estas luchas? Dice un autor del libro, porque en el libro hay muchos testimonios que a veces no son firmados. Y cito, yo cursé un colegio público, el Liceo Berché de Milán, cursé la Universidad Estatal de Milán. Muchos de mis compañeros en el colegio tomaron una decisión de lucha armada. Yo nunca lo hice, nunca me comprometí en aquellos movimientos, pero compartí toda una reta y la de ideales que en aquellos años podían ser interpretados a través de diferentes comportamientos, muy diferentes según la persona que considerábamos. Por tanto, eran los jóvenes, a veces los jovenísimos, tenían 20, 22 años, jóvenes como todos. No eran personas marginadas, inadaptadas, fracasados. A veces incluso eran jóvenes cultos y acomodados, que se veían atraídos por ideales, ideales políticos, que habían experimentado de forma arraigada, tan arraigada que después desembocaría en la violencia. Pues si estas eran las personas involucradas, ¿quién era que venía golpeado? Venían golpeados y atacados personas públicas debido a la carga que tenían políticos, jueces, periodistas, profesores en la universidad, aquellos que pertenecían a la policía, ejecutivos en las empresas. Y cito, existe algo que todas las organizaciones que combatieron tenían en común. El objetivo era desarticular la máquina del Estado, por ende, la máquina del poder. La necesidad, entonces, era golpear, atacar el poder allá donde fuese más eficiente. Por ende, se atacaba la función. Los mejores eran el objetivo que teníamos. Eliminar entera y completamente a aquellos que estaban en los puestos de mando. El auge de la tensión y de la destabilización política se alcanzó con los 55 días, a partir del 16 de marzo hasta el 9 de mayo de 1978, con el secuestro y cuando fue matado Aldo Moro. Uno de los protagonistas principales de la política italiana, que también fue recordado por el presidente Matarella cuando estrenamos el mítin hace algunos días. Miembro de la Asamblea Constituyente, presidente del Consejo ya desde los comienzos de los años 60, fue más veces ministro de la Justicia, del Extranjero, de la Educación, secretario político de la Democracia Cristiana, fue grande estadista y fue un hombre de calado moral extraordinario. Escribió muchas cartas famosísimas y aconsejo leer sus cartas a aquellos que no las conocen. Fue promotor de una línea política de centroizquierdas que permitiera a la democracia cristiana y al Partido Comunista compartir responsabilidades políticas y de gobierno. Fue secuestrado después de haber pronunciado un discurso importantísimo para obtener el consenso necesario para que pudiesen hacer un nuevo gobierno, caracterizado justamente por una forma de colaboración entre la democracia cristiana, DC, y el Partido Comunista, PC. El 9 de mayo, después de 55 días en los que estuvo en prisión, fue matado por las Brigadas Rojas. Tenía 61 años. Aquel evento, aquello fue un golpe al corazón del Estado, pero ya Agnese Moro, su hija, nos hablará de ello. Ella aceptó venir aquí, estar con nosotros, y es protagonista de algunas de las historias más impensables que acontecieron con respecto al trabajo del grupo del que se habla en este libro del encuentro. Con el asesinato de Moro fueron golpeadas y atacadas las instituciones. Fue atacada también la vida cotidiana de las personas de a pie, de la vida social. El conflicto social fue irreductible. Y a raíz de esta historia podemos sentir lo extraordinario que es el encuentro al que estamos por asistir. Encuentro que representa algunas de las diferentes voces del libro del encuentro. Otras voces están aquí presentes y quisiera agradecer a todos por estar aquí hoy. Aquí, en el escenario, ¿a quién tenemos? Tenemos a Agnese Moro, sociopsicóloga, investigadora del Laboratorio de Ciencias de la Ciudadanía y socia de ASDO, Asamblea de las Mujeres para el Desarrollo y la Lucha a la Exclusión Social. Está involucrada en una actividad de la Academia de Estudios Históricos Aldo Moro, y naturalmente es hija de Aldo Moro, del que acabamos de hablar. María Gracia Grena, que se ocupa de asistencia social, formación e inserción laboral, protección de los derechos de los detenidos. En especial, colabora con la asociación Los Karcherer, trabajo con los detenidos. Pertenece ya a las organizaciones armadas de los años 70 y pasó, como ella misma nos cuenta, a través de todo el movimiento antagonista del grupo de los obreros y entró en clandestinidad en 1980. Ahora ella trabaja en la cárcel y ha conocido en primera persona aquella vida. Adolfo Ceretti enseña Criminología en la Universidad de Milán, Bicocca. Es un querido amigo mío y es coordinador científico de la Oficina de Mediación Penal de Milán. No es solo un estudioso del fenómeno criminal, sino que desempeña también una actividad profesional estrechamente ligada a las personas involucradas en diferentes formas de delitos y criminalidad. Trabaja cara a cara con ellos. Su papel en todo esto es el papel de testigo, como él mismo nos dice, junto con Claudia Mazzucato y Lugo Bertaña, que no están aquí, pero que están junto con nosotros de todas formas, como dice, y como dicen, nosotros somos testigos. No somos observadores neutrales. Hemos sido el tercer elemento necesario, aquel que está en el medio, entre dentro del grupo y de la mezcla. Aquel que, rompiendo los dualismos que están uno en contra del otro, permite que haya la posibilidad de la alteridad. Entonces, escuchemos su trabajo. Empecemos por Adolfo. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Estoy al lado de tres mujeres, Agnese, Gracia y Marta. Tres mujeres muy distintas entre ellas. Tres grandes mujeres, inconmensurables. Se trata de tres mujeres a las que amo profundamente, de manera distinta, por lo que son, por lo que piensan, por cómo piensan lo que piensan. Y porque en contextos diferentes siempre me han ayudado a pensar y a concebir razonamientos y pensamientos difíciles. Entonces, voy a pronunciar ahora algunas palabras. Querías defender la vida y has acabado defendiendo la muerte. Querías eliminar los sentimientos y los pensamientos cotidianos y has acabado llevando desolación en los corazones. Por tanto, la carga que tienes que afrontar no es solo la conciencia de haber traicionado la vida, sino que también sabes que has traicionado a ti mismo. Bueno, esta era la cita. No se trata de San Pablo, se trata de un ex afiliado a las Brigadas Rojas que habla en uno de los encuentros que empezamos en 2009, coordinados por mis hermanos y amigos Bertania y Tsukato. No voy a hablar de los detalles históricos de aquellos años. Ya los ha mencionado muy bien Marta Cartavia. En Italia han sido años muy pesados, muy duros. Entre el 69 y la mitad de los años 80 han muerto muchísimas personas. Ha habido 2.000 heridos, muchos con daños permanentes. 14.615 atentados que se llevaron a cabo. Estos dígitos nos dan la idea de la dificultad y la complejidad que el Estado ha tenido que afrontar. Las matanzas, las muertes llevadas a cabo por parte de quien había decidido que sus ideales tenían que afirmarse incluso a través de la violencia. Y no es una casualidad, sí, al hablar de estos acontecimientos se habla de violencia política. Luego siguieron los años de los procesos, las leyes ad hoc. Pero vamos a volver a las palabras que acabo de pronunciar. Querías llevar la vida, has llevado la muerte. Querías defender la vida y has terminado defendiendo la muerte. Si queremos reflexionar acerca del significado de la locución defender la vida, yo creo que se trata de una locución muy trágica y radical. Encontramos la experiencia interior de quienes han dado la muerte con la ilusión, alentada por una ideología precisa, la ilusión de defender la dignidad de la vida. Repetidas veces en mi vida me he preguntado cuáles fueron las razones que me llevaron a estudiar y trabajar en torno a estos temas. A menudo respondo que el interés más profundo nació del interés de comprender. Comprender qué quería comprender, las modalidades con las que estas acciones se llevan a cabo. Si tratamos de pensar en el sufrimiento de las víctimas, se trata de un sufrimiento por un trágico sentido de injusticia que sienten las familias de las víctimas, un sentido de victimización. Se trata de una emoción que puede modificar el sentido de las relaciones con nosotros mismos y con los demás, redefinir la forma de los afectos, de los sentimientos y nuestra vida diaria. En nuestro discurso, el mal es encontrado y reconocido por la víctima para poder ser procesado, pero también es reconocido y encontrado por parte del culpable para que pueda procesarlo. Desde siempre, la reacción violenta al mal nos ha hecho más vulnerables. La primera matanza, la primera acción violenta del mal viene de una rabia reprimida que habíamos tratado de eliminar. Caín fue muy irritado, pero él no se deja llevar por su cólera. Dios le invita al diálogo, le insta a dialogar, a volver dentro de sí mismo. Le dedica toda la atención de un padre. El llamamiento de Dios a Caín gira en torno a la posibilidad de ser señor, de su propio sentir, pero Caín ya no le escucha, no acepta su invitación, porque él lleva dentro de sí el engaño, así la rabia cultivada dentro de sí se convierte en rencor, odio, y el odio es capaz de hacer lo que la rabia solo a veces podría hacer, y Caín acaba matando a Abel. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice esta rabia de Caín? El narrador bíblico ya sabe perfectamente que el gesto de Caín no es una violación de las normas, sino que, sobre todo, se trata de una pulsión, de un impulso agresivo que siempre está listo a hacer una emboscada. El lado oscuro de la vida, su sombra. El narrador bíblico también sabe que la vida no es un entretenimiento en jardín, sino que es una difícil coexistencia con otros hermanos. Aunque el impulso irrefrenable puede ser detenido, Caín acaba dejándose llevar. ¿Por qué he citado esta parte de la Biblia? Pues porque explica de manera magistral la ambivalencia del mal y del bien, y lo que representan en la existencia del hombre, y también lo que tiene que afrontar, quienes... Quienes tienen que gestionar el Estado, hablo de juristas, terapeutas, mediadores, y se trata de un punto muy importante. Cualquier violencia, incluso la violencia del comienzo, cuando el hombre empieza a entender la ambigüedad entre el hombre y el mar, tiene una historia, una historia profunda que se juega, que se fundamenta en el diálogo con nuestro yo más íntimo. Desde hace décadas siempre encuentro autores de crímenes muy graves, de delitos muy graves. ¿Quién comete un delito, una violencia? Tiene una historia que necesita mucho tiempo para ser contada y escuchada. En el primer asesinato, donde Caín no consigue escuchar y responder a Dios, que le invita al diálogo, la violencia final es el resultado trágico de una relación que se ha vuelto imposible. El mal, por lo menos en la visión del narrador, no representa el modelo de un gesto mecánico que se impone desde lo alto hacia lo bajo. No se trata de una explosión como de un animal, en mi opinión, sino que se lleva a cabo en la escucha de una conversación interior, que puede ser confusa, difícil de descifrar, como en el caso de Caín, donde el protagonista perdió el contacto con su interlocutor más importante. Por tanto, si tuviera que resumir en pocas frases lo que he hecho en estos últimos 20 años de mi vida como criminólogo, pues diría que he escuchado culpables y víctimas de crímenes violentos para contar y escuchar sus conversaciones interiores, es decir, lo que ellos mismos se dicen y se cuentan en torno a lo que ellos mismos han cometido y sufrido. Porque al conversar de manera inagotable con nosotros mismos, cada uno de nosotros entiende el sentido de su posición en la sociedad, conseguimos orientar nuestras necesidades, nuestras expectativas en breves, es el soliloquio lo que nos ayuda a comprender las experiencias interiores y sociales que tienen carácter cognitivo y relacional. Es el soliloquio lo que aportan un orden y una organización a algo que en sí mismo solo es una mezcla confusa de impresiones. Para comprender lo que está en la base de las conversaciones de cada uno de nosotros, incluso de quienes cometen gestos violentos, para entender lo que se dice una persona mientras está cometiendo un acto violento. ¿Cómo se habla a sí mismo? ¿Qué palabras utiliza para hablar con sí mismo? Por tanto, siempre hace falta acceder al interior del individuo. Hay que escucharles en su experiencia. Para mí, la esencia de la justicia, de la palabra justicia, está justamente en esto. La palabra justicia tiene que entender la experiencia de escuchar a cada uno de nosotros. Dentro de la gran historia, las historias personales de quienes han elegido la lucha armada y de quienes han sufrido sus consecuencias, expresan muchos puntos cruciales e importantes para la sociedad civil. Y cito, podemos razonar acerca de la historia y todo, pero para mí, la asunción de la responsabilidad se encuentra en el plano personal. Así, esto es lo que dijo uno de los responsables de la lucha armada durante uno de nuestros encuentros. Por razones muy complejas, a lo largo de las décadas, los protagonistas de estos eventos han tenido muy pocas ocasiones para reunirse o nunca han podido reunirse. Y, por tanto, de esta forma, sus soliloquios solo fueron enjaulados en una conversación muy difícil que siempre se reiteraba, siempre de la misma forma, sobre todo cuando tocaban los trágicos eventos de la lucha armada, cometida o sufrida. Cada soliloquio permanecía enjaulado en un espacio que amenazaba con hacerse cada vez más pequeño. ¿Cuál espacio era el cuerpo de responsable de la lucha armada o de la víctima? La falta de posibilidad y de propuesta de un espacio y de un tiempo en el que se pudiera llevar a cabo una profunda lectura e interpretación de aquellos años a través de muchas experiencias y voces no favoreció ni mucho menos la posibilidad de contacto entre las partes. Luego, las cosas fueron de manera distinta por algunos y nosotros queremos contar estos encuentros porque estos encuentros se hicieron posibles y nosotros actuamos como mediadores en esos encuentros. Pero los artífices fueron mujeres y hombres muy distintos entre ellos, responsables de la lucha armada y víctimas en primer lugar. Pero luego, los que nosotros definimos los primeros terceros representantes de la sociedad civil, jóvenes y menos jóvenes, algunos de ellos están aquí hoy con nosotros. Algunos de ellos ni siquiera habían nacido ya en aquellos años, pero nos ayudaron a entender los efectos de lo que ocurrió. En otras palabras, entender qué es lo que significa ser testigos de estos encuentros. Y luego, garantes, personas importantes, entre comillas, todos somos importantes, pero quiero decir, personas conocidas, artistas, escritores, como artilio dominel, intelectuales, juristas, quienes nos acompañaron para, de alguna forma, garantizar dar el visto bueno a nuestra experiencia, a nuestro camino. No actuamos como turistas de los años de plomo, como alguien dijo. No hemos elegido este camino, sino que se nos impuso a partir de la amistad entre Claudia, Guido y yo. Y a partir de esta amistad maduramos la voluntad de entender la palabra justicia a través de todas sus declinaciones desde el final de los años 90. Dimos los primeros pasos a través de toda una serie de congresos en el Centro San Fidel de Milán al principio del 2000. En aquella ocasión empezamos a conocer por casualidad o porque nos atrayeron el interés científico-cultural de los eventos que organizábamos. Conocimos personas que en los años 80 o 80 eran víctimas o promotores de estos atentados. Estas personas eligieron acercarse a nosotros creando poco a poco una familiaridad de la que Guido Berthañi fue desde el principio el punto de convergencia. Estos hombres y mujeres nos hicieron entender que no querían ignorar aquellos años en los que habían cometido o sufrido el mal sino que querían retomarlos en una dimensión capaz de volver a tocar aspectos que el lenguaje de la justicia cotidiana del periodismo de la televisión de la historia de la política no podían entender e interceptar. Al preguntarnos qué es lo que podíamos hacer para ellos creamos un documento en 2007 Espacio para una memoria compartida Se trata de un título en el que ya no nos reconocíamos después de algunos meses memorias compartidas Con el paso del tiempo entendimos que es inconcebible poder crear algo así porque no se pueden compartir las memorias La memoria de Agnese no puede ser compartida al igual que la memoria de Grazia Podemos compartir las memorias pero de forma muy distinta Fusionar estas memorias es algo muy equivocado La memoria de los buenos puede extenderse para incluir la memoria de los malos entre comillas buenos y malos entre comillas eso está claro para que los malos puedan purificarse gracias a los buenos Nosotros hemos llevado a cabo un recorrido totalmente distinto para poder crear un espacio suficientemente bueno para poder acoger lenguajes inconmensurables que no se podían reconducir a ninguna unidad pero donde el individuo podía manifestarse de manera libre sin censuras y donde las heridas de las víctimas y de los delincuentes pudiesen ser gestionadas mitigadas a través de los mediadores se trataba de escuchar y hacer que lo indecible pudiese ser escuchado se trataba de fomentar un encuentro por tanto para quienes quisieron de manera voluntaria caminar con nosotros creamos un espacio protegido donde la brújula para orientarse era representada por su narración personal que se declinaba en una serie de temas que nosotros como mediadores interceptábamos cualquier responsable de la lucha armada o familia de las víctimas tuvo la posibilidad más de una vez de contar a todos su experiencia individual incluidos los que entraron en nuestra vida de grupo después del comienzo de esta actividad cualquier individuo tuvo la posibilidad de contar su historia incluso los hijos de los responsables de la lucha armada y de las víctimas quienes fueron tocados por estos hechos y por tanto eran víctimas ellos mismos se trata de hombres y mujeres ignorados por la justicia ordinaria pero que son protagonistas de la justicia en su sentido más amplio los que quisieran hablar en nuestro grupo podían hacerlo encontrando el rostro de los demás de las víctimas o de los responsables de la lucha armada el encuentro el intercambio de miradas es ahí donde nace la justicia probablemente en aquellos encuentros para las víctimas y los responsables de la lucha armada había alguien que venía desde fuera nosotros confiamos en el hecho de que algo que viene desde fuera nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos como también reiteró el Papa Francisco al principio del diálogo está el encuentro que genera el primer conocimiento del otro si empezamos por el presupuesto de una común pertenencia a la naturaleza humana podemos superar los prejuicios y las falsedades y podemos empezar a comprender al otro según una nueva perspectiva pertenencia a la naturaleza humana lo que ocurrió en aquellos años por parte de quienes habían cometido los delitos y hacia las víctimas fue una deshumanización cancelar la humanidad del otro para poder actuar y atacar el cuerpo de los demás se atacaba el papel no la persona ni se consideraba la persona y lo que nosotros quisimos hacer fue devolverles a todos su propia persona su propia individualidad ellos lo hicieron nosotros lo único que hicimos fue ayudarles para que pudiesen volver a adquirir la posibilidad de afrontar una mirada para que quienes cometieron los delitos pudiesen escuchar el cuento de las víctimas para que las víctimas pudiesen devolverle parte de su dignidad se trata de una parte muy importante para poder superar ese momento se trata de una mediación muy importante y cuando ocurre una mediación como se lleva a cabo una mediación entre delincuentes y víctimas y concluyo pues nosotros trabajamos con la idea de que hay mediación entre delincuente y víctima cuando podemos hacer referencia a un espacio y a un tiempo en el que hay un mediador de conflictos que encuentra dos o más personas para ayudarlas a entender el motor el origen de un conflicto y estas personas tenían un conflicto muy fuerte muy difícil de sanear imposible de sanear porque pertenecen a dos mundos totalmente separados y tratar de construir puentes y de conectar esos dos lenguajes y esos dos mundos fue lo que tratamos de hacer quisiera concluir con una última cita para que ustedes entiendan que no no quisimos utilizar ningún buenismo en nuestra labor en lo que hicimos en algunos momentos se escucharon llantos hubo lágrimas hubo desesperación y luego repentinas risas abrazos besos promesas y luego otra vez cansancio bajar la mirada por tanto una lucha continua luchar luchar para poder encontrarse y estas palabras que están en el libro palabras pronunciadas por una persona que no se firma da la idea de lo que hicimos y cito en realidad no estamos eliminando las diferencias el haber encontrado un nosotros no quita las diferencias lo hemos roto jaulas que nos detenían en un lugar preciso por tanto hemos creado un lugar que fuese nuestro respetando el dolor de los demás porque el dolor de un individuo no fue mi dolor el dolor de las víctimas no fue mi dolor y quiero que ellos lo sepan vamos a tratar de buscar los medicamentos medicamentos para heridas que siempre existirán muchas gracias agradecemos a Adolfo que con su típica fineza lingüística nos ha permitido entrar en el meollo del trabajo que se ha desempeñado estos soliloquios que se convierten en coloquios en diálogos de forma que el soliloquio pueda ser poblado por nuevos interlocutores inéditos significativos don Giussani con otras palabras que conocemos mejor nos ha dicho o diría el yo vuelve a nacer en un encuentro ahora escuchemos a través de las palabras de Agnese Moro que es lo que significa este renacimiento ante todo quisiera agradecerles la invitación gracias por la atención que están prestando en esta experiencia que para nosotros es muy querida aunque sea algo muy pequeñito nos lo ha recordado se ha hablado de mi papá incluso los más jóvenes muchos jóvenes quizás no conocen la situación me imagino que pueden entender lo que una chica como yo que tenía 25 años pueden imaginarse lo que yo podía probar en aquel entonces rabia dolor rencor desesperación odio incluso falta una falta que yo tenía una ausencia muy pesada muy fuerte que te lleva a sentirte mal y junto con todo ello también existe un deseo de tener de que se haga justicia justicia por sí mismos justicia por esta persona esta persona que no se merecía aquel final aquel asesinato este deseo de justicia es un deseo que quizás ninguno de nosotros conoce ninguno de nosotros conoce qué es esta justicia es un bien supremo material pero todos conocemos la justicia cuando no la tenemos todos sabemos cuando nos falta la justicia y este deseo es un deseo sustancial fuerte en realidad el camino que se nos brinda es el camino de la justicia penal investigaciones identificación de culpables procesos condenas prisión son cosas importantes claro porque sobre todo es importante que un comportamiento equivocado sea reconocido como tal un comportamiento equivocado en la historia de mi padre hubo muchos comportamientos equivocados por los que nunca fue hecha justicia claro no podía hacerlo la justicia penal pero yo no quiero infravalorar el significado del hecho de que la sociedad dice su opinión ante un comportamiento lo que te queda son muchos daños lazos con el pasado un pasado que nunca pasa es una prisión a la que siempre vuelves aquellos momentos malos feos aquellos acontecimientos que te ocurrieron y esperas que la justicia pueda echarte un cable pero en realidad la justicia penal no puede ayudarte porque no te da aquello que necesitas de verdad aquello que necesitas desesperadamente que tú lo sepas o que no lo sepas esto no importa pero tú lo necesitas es algo que tú quisieras hacer que necesitas hacer pero que no puedes hacer y también la necesidad de hacer preguntas de reprochar de pedir preguntar cómo ha sido posible que tú hayas hecho esto a mi papá cómo fue posible que tú pusiste un despertador una mañana por decir hoy Dios me tengo que despertar porque tengo que ir a matar a alguien cómo es posible cómo es posible hacer todo ello pues estas preguntas tú no puedes hacerlas no puedes hacerlas porque ante ti no tienes a nadie no puedes hacerlas también por otra razón por una razón más profunda en cierto sentido porque para plantear estas preguntas debes tener ante ti personas debes tener ante ti personas mientras que lo que ceba la violencia quizás es lo más triste lo más feo lo más horrible que puede crear la violencia es transformar a las personas en cosas no importa si la persona es la persona que ha sido matada por ende considerada un papel un enemigo un cargo una cosa o si en cambio la persona que ha sido violenta se convierte en una cosa se convierte en una cosa porque es el culpable se convierte en el portador del mal etc se convierte en tu enemigo y aquí no hay diálogo porque las cosas entre ellas no pueden dialogar las cosas no son animadas por ende aquí necesitamos si queremos decir aquellas palabras que pueden volver a abrir un camino que ha sido comprometido por hechos unilaterales lo que necesitamos hacer es volver a ser personas no cosas aunque sean víctimas en realidad las víctimas son cosas incluso las víctimas son cosas al fin y al cabo incluso nos acostumbramos y nos gusta ser cosas a veces pero en realidad nuestra humanidad se ve comprometida si es así y cómo podemos cómo podemos permitir que estas jaulas se hablan de par en par cómo podemos permitir que las cosas la nada se convierta en nuevas personas personas con alma derechos sentimientos expectativas para mí nuestro grupo a través de su trabajo ha representado este lugar en el que ha sido posible para ellos y para todos nosotros volver a ser personas y no aquellas cosas que la violencia había construido víctimas violentos culpables cuerpos asesinos trocitos de carne que cualquiera puede usar para que haga lo que quiera trocitos de carne en el obitorio en el perdón depósito de cadáveres y cómo ha sido posible que volviésemos a ser los unos para los otros personas ¿cómo ha sido posible? pues ha sido posible ante todo gracias al papel que han desempeñado Adolfo ha hablado de ello como si fuese como si fuese una cosa pequeñísima pero en realidad no ha sido así porque ellos nos han dado la confianza para intentarlo por lo menos nos han dado la posibilidad de no estar solos en esta tentativa de recorrer este camino y han tenido una capacidad increíble para mí esto me ha permitido aprender aprender también aprender a sabernos amar los unos a los otros en vez de tener una distancia él a veces habla de una projimidad del hecho de estar cercanos porque ellos han estado cerca de nosotros ustedes saben que las víctimas piensan que a veces pocos los consideran este es un país que en realidad no ama lo que se queda por la calle pero en realidad no creo que sea así ellos han sido distribuir ayudarnos y pienso que esto es importante la confianza es la razón por la que alguien dice que sí hemos hecho digamos una locura entre comillas cuando me dijeron quieres participar en el grupo yo he dicho que no que no quiero que no me importa pero yo a ti no te conozco es algo que parece antipático porque te pones en un berenjenal en un lío total tienes que cambiar tu vida entera y completamente volver a desordenar todo no a todos les gusta esta elección este transporte este cambio hacia el diálogo en muchas familias no todos tienen la misma opinión sobre las cosas por ende estos para mí fueron importantes porque yo me fié de ellos tuve confianza porque sabía que no me habrían dejado sola en aquel lío sabía que no me habría quedado sola nunca además también tuve un gran respaldo este grupo de jóvenes los primeros terceros también fomentados por aquellos cocineros profesionales que por muchos años han sacrificado una semana de sus vacaciones para cocinar para nosotros en esta montaña en la que nos encontrábamos y todos ellos nos han respaldado nos han acogido les parecerá algo raro pero tanto ellos como nosotros tenemos un problema el problema de una profunda soledad porque nosotros somos nuestro papel somos nuestro cargo somos aquellos de entonces somos una especie de institución positiva o negativa de este país y nosotros de aquí no salimos en cambio ellos nos acogieron simplemente como personas soportando los problemas nuestros límites como decía Adolfo también lloramos gritamos nos peleamos también había cariño abrazos había de todo yo me fíe de ellos y fui y el encuentro simplemente ha sido increíble ¿por qué? bueno ante todo yo pensaba en monstruos para mí estos eran simplemente monstruos porque se portaron como monstruos y en mi cabeza se habían quedado simples monstruos pero yo descubrí en ellos personas como yo no es que yo soy un emblema un ejemplo para todos somos seres humanos todos lo somos estos estaban llenos de humanidad de capacidad yo me había quedado muy sorprendida por Franco Bonisoli me había sorprendido muchísimo el hecho de que él cuando me hablaba de su historia cuando yo se lo pregunté me dijo que cuando estaba en la cárcel pedía los permisos para ir a hablar con los profesores de su hijo yo tengo yo tengo tres hijos pero sé que los padres son como moscas blancas este que hacía derrochaba un permiso salía de la cárcel para ir a hablar con los profesores pues para mí es una cosa increíble ha sido un choque total y dije ¿y este? pero este es mucho más que humano es algo mucho más grande yo descubrí su dolor nosotros las víctimas pensamos que el dolor es solo nuestro que nosotros tenemos el permiso de hacer ello que nosotros somos mejores yo cuando fui a San Giacomo conocí a un señor con el pelo blanco me dio la mano con canas me dijo yo soy tal cual yo maté a este y al otro él no podía pensar que yo pudiese hablar con él o darle la mano sin que supiese que él era un asesino asesino esto para mí ha sido increíble me ha dejado sin palabras también sentí que estos tenían un deseo de estar con nosotros querían ayudarnos en nuestros problemas dificultades y me dio mucho gusto ver que sus vidas volvieron a nacer buenas se desarrollaron estos se han convertido en personas buenas que hacen cosas buenas y estas cosas son contradictorias y pensamos que estos son monstruos y digo pero aquí que problema tenemos son monstruos o personas y paulatinamente vemos que las cosas se convierten en personas entonces ahí podemos hablar decirnos palabras duras palabras buenas palabras de cualquier tipo podemos dialogar entre nosotros porque aunque sean cosas que crean dolor cuando nosotros las decimos a ellos y que crean dolor a nosotros cuando estos nos dicen cosas que son igual de difíciles de escuchar según mi parecer o quizás mil veces más fuertes es difícil yo a veces digo mira ahora me voy me marcho me escapo yo me vuelvo a mi casa me da igual no quiero hablar contigo esto entre paréntesis pero tú aceptas a estas personas las escuchas porque son personas personas que están hablando contigo son personas que tienen historias difíciles dolorosas diferentes se entera y completamente de las tuyas son raras tristes pero son personas no hay cosas ya no hay cosas sino personas y mientras que eliminas el aspecto de las cosas y estas son personas eres más libre desvinculada de tu pasado porque aquel pasado de tu vida que se llevó toda tu vida tú puedes volverlo a coger y volverlo a colocar a su lugar claro es un pasado horrible te ha dejado heridas que nunca podrás curar eso es existen cosas horribles horrorosas inimaginables que ni puedo nombrarlas pero son cosas pasadas y créanme esto no es poco es mucho y con estas personas creo que se puede crear un lazo una conexión especial más allá de cualquier retórica a veces nos cansamos muchas veces claro es normal pero no es este el punto nosotros volvimos a nacer juntos y según yo esta posibilidad de renacer juntos de volver a ser seres humanos vivos que pueden expresar lo que tienen dentro de sí para mí es verdaderamente un trocito de aquella justicia que estamos buscando y que esperemos podamos encontrar un día muchas gracias gracias la autenticidad de la humanidad lo auténtico de la humanidad que se ha expresado ha sido subrayada gracias a este aplauso con mucho cariño se trata de una autenticidad que también lleva consigo una autoironía las incertidumbres las preocupaciones esto es uno de los aspectos más importantes de lo que estamos escuchando quisiera hacer hincapié en dos puntos ante todo volver a nacer volver a ser personas el otro punto es el nudo del tiempo esta coordenada de la experiencia que se nos cuenta en un aspecto que me sorprendió mucho la relación entre pasado y futuro Agnese ha dicho el pasado es el pasado está en el pasado tiene que encontrar un lugar y quedarse ahí no tiene que estar en el presente este aspecto de un pasado que no tiene que cancelarse ella antes de uno de estos encuentros dice quiero volver quiero tener muy claro qué es lo que ocurrió en aquel 78 acerca de las fotografías los periódicos quiero volver a vivir aquellos días porque de no ser así de no entender bien qué es lo que ocurrió no voy a poder ser capaz de afrontar aquellas personas pero tarde o temprano aquel pasado vuelve a encontrar su sitio María Gracia buenas tardes cuando me invitaron a entrar a formar parte del grupo yo estaba convencida de que ya había conseguido encontrar un lugar un sitio para aquel pasado ya había cumplido mi condena había sido rehabilitada había reconstruido mi vida había vuelto a encontrar a mi marido a quien había dejado para entrar a formar parte de la lucha armada y también había tenido un hijo se trata de un bien muy importante para mí cuando llega esta proposición viene porque que yo quería encontrar a Claudia Mazzucato había escuchado sus palabras en un encuentro público acerca de la justicia reparadora y sus palabras me impactaron muchísimo porque yo pensé esa es la justicia que yo necesito que llevo muchos años necesitándola y por tanto cuando me invitaron a formar parte del grupo pues mi primera reacción fue no el asunto para mí ya está zanjado no tenía ninguna ganas de volver a empezar ya había cumplido mi condena ya lo había hecho todo y en mi vida ya había tratado de hacer algo útil para los demás para poder devolver a alguien que se me había dado y había decidido ocuparme de detenidos para tratar de darles un poco de aquel tanto que se me había dado a mí cuando yo estaba en la cárcel al encontrar personas de la sociedad civil por tanto no quería volver a empezar todo desde cero era 2010 yo había terminado de cumplir mi condena en 1990 y en el 91 había tenido un hijo no quería volver a empezarlo todo desde cero pero preguntando quién estaba dentro de este grupo tenía mucha curiosidad quería entender bien pues me di cuenta de que en realidad sentía esta necesidad porque yo nunca había encontrado a alguien que hubiese sufrido la violencia que nosotros habíamos llevado a cabo en mi imaginación esas personas seguían sin ser personas probablemente seguían siendo cosas me he interrogado muchísimo acerca de ello pero como yo no había sido involucrada en violencias de sangre nunca había encontrado a la víctima a la persona víctima pues cuando decidí de formar parte de los grupos el encontrar a las personas que sufrieron la violencia de aquellos años además de forzarme a afrontar de manera profunda mi pasado me ha brindado la posibilidad de encontrar a grandes humanidades una la tenemos aquí con nosotros bueno mejor dicho dos otras las tenemos en el público por tanto incluso la dificultad de volver a pasar por aquellos años de recordar aquellos años encontró su sentido qué quiere decir todo esto pues cuando yo estaba en la cárcel después de los primeros años de cárcel muy dura que en los que nos defendíamos incluso de una rabia que seguía aumentando porque nosotros también habíamos sido deshumanizados 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 pues después de una temporada tan dura no es fácil reconocer lo que has hecho y las causas que todo lo que has hecho ha conllevado por tanto nosotros pudimos reencontrarnos en el momento en el momento en que pudimos volver a vernos en los procesos en el momento en que encontramos a fiscales que promovieron el diálogo entre nosotros que fomentaron el diálogo entre nosotros para que pudiésemos entender cómo había sido posible que que nosotros que habíamos empezado por un gran deseo de justicia social habíamos convertido nuestras actuaciones en un sentido de justicia más grande lo que tenía que ser una herramienta se había convertido en un objetivo y nosotros mismos en el momento en que habíamos llevado a cabo la violencia habíamos renunciado a nuestra humanidad incluso la humanidad que nos había llevado a cometer aquellas cosas y no fue sencillo no fue fácil comprender todo ello pero también es importante tener en cuenta estas dos cosas y conectarlas de dónde venimos y dónde llegamos se trata de dos elementos fundamentales porque como Adolfo también ha dicho ¿por qué queríamos la vida y en realidad acabamos acabamos teniendo la muerte pero en realidad lo que queríamos realmente era la vida por tanto volver a encontrar las razones que estaban detrás de todo lo que hicimos era realmente importante para nosotros para poder encontrar nuevas motivaciones para seguir viviendo por tanto participar en el grupo me ha hecho emprender un camino que durante los años de la cárcel había sido muy largo y muy lento porque no habíamos descubierto enseguida las atrocidades que habíamos cometido bueno sabíamos lo que habíamos hecho pero siempre tratábamos de reunir todas las piezas para no perdernos por tanto lo que tratamos de hacer en la cárcel la disociación se convirtió en una búsqueda de esa humanidad que habíamos perdido entrar a formar parte del grupo ha significado para mí algo muy grande muy importante porque si es cierto yo había reconstruido mi vida mi vida privada mi vida pública también pero nunca podía hablar de aquellos años tanto por un sentido de pudor íntimo autocensura pero también porque ya no era posible hablar de ello a pesar del hecho de que aquellos años junto con todo el dolor que han generado han sido años muy importantes para el país no habíamos hecho solo daños porque muchas de las conquistas y de los derechos que hemos conseguido han venido de las luchas que hemos llevado a cabo en aquellos años y yo siempre he desempeñado un papel protagónico en aquellas luchas me perdí cuando aquellas luchas empezaban a ser ignoradas por tanto entrar a formar parte del grupo fue volver a ser escuchados porque lo primero que nos pidieron fue que contáramos nuestra historia y cuando yo conté mi historia he escuchado el grito de quienes nos pedían por qué un grito desesperado y yo no tenía una respuesta no sabía qué decirles y si hubiese tenido que dar alguna respuesta habría tenido que decirle algún cliché lo único que podía hacer era acoger aceptar ese grito y al aceptar ese grito podía volver a las profundidades del alma humana y buscar aquellas fuerzas que nos pudiesen brindar la posibilidad de continuar aquella experiencia no fue fácil claro porque aunque no te juzgaran tú mismo sigues juzgándote y te juzgas de manera negativa no fue fácil y no sabía muy bien si quería permanecer si quería seguir en el grupo o no y estoy muy contenta de que al final decidí seguir en el grupo porque gracias al grupo encontré aquella humanidad que yo estaba buscando la misma humanidad que estaba buscando cuando empecé con 23 años a hacer elecciones muy duras elecciones que me llevaron a negarme a mí misma yo hoy en día acepto lo que he sido lo soporto no puedo olvidarlo cuando Agnese dice que lo que nos separa sigue siendo inconmensurable eso es cierto pero gracias a aquellos años y a partir de aquellos años he podido convertirme en la persona que soy ahora y el hecho de haber atravesado el sufrimiento después de haber causado muchos sufrimientos en los demás me ha dado la posibilidad de profundizar y de encontrar una humanidad profunda dentro de mí una humanidad que nunca había encontrado antes había cometido muchos errores pero aquellos errores ahora de alguna forma me estaban brindando la posibilidad de descubrirme a mí misma y poder así ser útil para los demás a través de mi experiencia muchas gracias gracias una frase en nuestro camino tuvimos la posibilidad de ver un vídeo que fue realizado por parte de Daminim una mamá israelí que había visto su hijo ser matado durante un enfrentamiento muy violento con los palestinos y no había querido rendirse a la jaula de ser víctimas en su búsqueda de libertad ella había viajado hasta Sudáfrica había encontrado Desmuntutu entre otras personas porque estaba buscando aquella experiencia y quería encontrar la fuerza para crear algo parecido en su país y en un momento dado Desmuntutu le preguntó perdón ella le pidió a Desmuntutu si es posible cambiar Desmuntutu dice que todo aquello que ha sido hecho en África había sido hecho para crear el cambio había sido hecho porque se tenía confianza en la posibilidad del cambio algo que no se podía perder pero después de haber dicho estas palabras de todas formas empieza a llorar sin parar y esto ha permitido que todos nosotros nos planteáramos esta pregunta pero es posible cambiar de verdad o no yo todavía no he encontrado la respuesta a esta pregunta no sé si yo por ejemplo he cambiado en este camino claro he alcanzado niveles de conciencia muy elevados he conseguido encontrar una posición y un enfoque que me permite ver las cosas de forma diferente aún así al mismo tiempo he vuelto a encontrar aquella razón aquella pasión que me movían cuando cuando tenía 20 años destruí mi vida e incluso la vida de los demás ascoltar el dos veces Adolfo Ceretti ha subrayado una expresión lo inedisible inenarrable escuchar lo inenarrable hemos escuchado lo inenarrable esta tarde y quisiera agradecer no formalmente sino sinceramente a Agnese y María gracia sobre todo a ellas por haberse puesto en juego otra vez por la enésima vez para volver a hablar de esta herida muy profunda e incurable la intensidad de sus palabras nos han hablado de esta nos ha hablado de esta herida y no podemos dar por sentado que una persona acepte volver a ver y experimentar o simplemente contar un dolor tan profundo un dolor que como ha dicho Agnese no es solo el dolor de las víctimas sino también de aquellas que han cometido y que han hecho han cometido violencias y han hecho sufrir los demás para concluir quisiera subrayar tres puntos muy deprisa como nos han contado no debemos idealizar nada hemos asistido a un evento extraordinario que habla de una experiencia igual de extraordinaria pero estas personas no quieren idealizar sus vidas y lo que han tenido que atravesar y siguen atravesando los protagonistas han hablado con una modestia increíble y en el libro siempre se subraya a través de diferentes formas y expresiones se se subraya lo irónico de la tentativa caracterizada por un elástico un péndulo que va adelante y atrás en el que los pasos del camino se dan pero muchas veces hay momentos en los que vamos hacia atrás o nos paramos a pensar estos hablan de una historia abierta de un encuentro que aconteció pero que todavía no se ha concluido afirman que ninguna cumbre ha sido conquistada o conquistado todavía no hemos llegado al objetivo final es un trayecto y una aventura difícil que se basa en la fuerza de la fragilidad humana se habla de una belleza dolorosa rica de esperanza y frágil como la esperanza misma algo extraordinario que no debemos idealizar sino que debemos mirar en toda la intensidad de su humanidad y este es el aspecto que según yo es el más importante el segundo elemento que quisiera subrayar que se ha quedado un poco que no ha sido subrayado mucho según yo es que esta experiencia que ha involucrado algunas diez o algunas personas es algo que tiene un calado cultural increíble potencialmente increíble no sé si han notado que tanto añese como María Gracia han dicho buscábamos justicia ahora que la vida que la víctima quiera justicia es normal eso es pero aquel que ha que ha infligido dolor tiene el mismo anélito de justicia tradicional con un transporte hacia un más allá pues esto es algo que no podemos dar por sentado esta exigencia elementar de justicia insaciable es una locomotora que ha unido la humanidad y caminos tan diferentes entre ellos añese y gracia además de reflejar esto también representan todos aquellos que no han podido venir aquí y esto está también permitiendo desarrollar a nivel cultural y lo hemos visto en la exposición de las APAC que ha sido visitada también por parte de nuestros invitados decía también hay una nueva visión de la justicia hay diferentes visiones y se pueden añadir todavía más es importante hacer justicia pero hay que ir también más allá se necesitan nuevas ideas ideas de justicia ideas que han sido experimentadas en otras partes del mundo estos proyectos se están desarrollando incluso en Italia Claudia Mazzucato seguramente es una de las protagonistas de esta justicia de reparación que va más allá de la pena quisiera listar todos los puntos importantes de esta nueva visión de la justicia pero desafortunadamente no tenemos el tiempo para hacerlo permítanme solo decirles cuál es la base compartida que une la experiencia que estamos escuchando aquí y la de nuestros amigos brasileños es la posibilidad la certeza que nadie es irrecuperable lo contrario de aquello que Jean Vajal dice en Los Miserables perdón Javert dice a Jean Vajal en Los Miserables subrayando más veces que quien roba una vez robará para siempre o uno como ti no puede cambiar uno como tú no puede cambiar la premisa es lo opuesto la de Paul Ricoeur que dice tú vales mucho más que tus acciones máximo Ottoboni dice cada persona es mucho más grande que sus errores la pena se queda afuera el delito perdón se queda afuera aquí en la APAC entra el hombre el último elemento que quisiera recalcar es este y tiene que ver solo con aquellos que han cometido un crimen en el mundo de la justicia penal los conflictos están por doquier alrededor de nosotros yo creo que cada uno de nosotros en nuestros soliloquios pueden pensar muy fácilmente en los conflictos que se crean incluso por tonterías en la vida familiar y a dos hermanos siempre se ponen a pelear todos los días quizás porque están bromeando quizás porque no están bromeando en las familias incluso en el colegio en el trabajo o incluso en la historia pensemos en las crónicas en la televisión que nos ha contado hechos increíblemente tristes cuyas imágenes podríamos imaginarnos ya son imágenes duras de violencias inenarrables claro no quiero poner en el mismo calderón todas las violencias hay diferencias hay violencias de cierto tipo y violencias de otro tipo sin embargo el conflicto está por doquier la potencia cultural de lo que nosotros escuchamos no es una potencia solo porque ofrece a los juristas una posibilidad de revisar el significado de la justicia en el mundo del derecho sino que ofrece también a nuestras experiencias personales la imagen y la certeza de un camino posible de un camino que como ellos mismos afirman mire al otro no como un él ella ellos sino como un nosotros un camino frágil eso es sumiso diría Papa Francisco pero real por eso agradecemos a todos ellos por la ayuda que nos dan en el camino personal de nosotros de aquellos que están aquí y gracias también por la reflexión cultural que nos permite revisar el significado de justicia que todos anhelamos muchas gracias gracias Gracias.